Pues, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Teniendo un clima tan bonito, en la parte de lo que es la costa, la verdad, todavía está lloviendo tranquilo, se disfruta, está fresco, dicen que hace demasiado calor en la costa, no de todo, así que pues, un poco de lo que se pueda ver, les voy a enseñar unas ramitas que por aquí andan saltando, a ver si se puede, andan por acá cerca, así que pues, espérenme tantito y se las enseña. ¡Gracias! Bueno, ok, como pudieron apreciar, pues, ahí se veían, de hecho ahorita acabo de ver la parejita del que vimos ahorita, y voy a intentar sacar una toma de ella, no sé si se puede, está lloviendo, y bueno, no se logra ver, está oscuro. Pero está lloviendo, y no quiero que se moje el teléfono, que es lo único que tenemos para grabar ahorita y tener contenido en el canal, y pues, yo creo que así se va a poder, así que, cinco minutos en lo que veo como para que no se moje el teléfono, y sacamos unas muy buenas tomas de eso, de esos animalitos tan bellos y hermosos debajo de esta lluvia, que reflejó demasiado la noche, así que, vamos. Así que, pues, vamos a ver qué tal nos prestan las tomas de estos animalitos. ¿Ve cómo se puede ver? Demasiado hermosa. Saludos a la cámara, amiguita. Y de ahí no se mueve para nada. Ok. Nos venimos para acá un momento. Bueno, se hizo lo que se pudo. Ahí unos segunditos con estos animalitos. La verdad, pues, es lo que se puede apreciar de un lugar como este, la naturaleza, los animales, la lluvia, el fresco. Y, pues, nada. Tal vez acá no habrá mucho internet o muchos lujos, pero... Lo que los animales que ves por la pantalla, por el teléfono, acá los tienes de carne y hueso, y, pues, aprecias todo, toda esa hermosura. Puede estar cerca de los animales, más que nada, pero, claro, no se confíen siempre de todos los animales que vean. Hay animales que son demasiado peligrosos, venenosos, o que solo con tocarlos puede causar alguna enfermedad o irritación en la piel. Así que, pues, no sé. Tengan cuidado. Tal vez es bueno ser curiosos, pero no del todo. Siempre con las precauciones debidas. No tocar a los animales, nunca tocar a los animales antes de no saber nada de ellos. Y, pues, ahí está. La segunda toma que les enseñé es la hembra. Y el primero es el macho. Bueno, algo así me comentaron. ¿Qué era el macho? Y, pues, ahorita en temporada de agua, pues, suelen salir muchos de los animales. Y dejarlos en su hábitat, que ellos no nos molestan, nosotros no los molestamos, los admiramos y hasta ahí está bien. Y, pues, ya está bien.